Amigos cibernauta, bienvenido a este su programa Nutribella. Mi nombre es Iuna Martínez y vamos a platicar el día de hoy qué le parece acerca de la conjuntivitis, acerca de esos ojos rojos, esos ojos molestos, que la gente, pues sí, con este tiempo de mucha contaminación, con estos aires tan contaminados que tenemos y con las malas normas de higiene a las que no estamos acostumbrados que lavarnos las manos al llegar a casa, al trabajo, etc. Todos esos son factores para que la persona tenga esas infecciones en los ojos, esa inflamación de la conjuntiva. Vamos a hablar de eso, qué le parece. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Así es amigos, pues cuando las personas tienen malos hábitos de higiene y bueno, aunque tengan buenos hábitos de higiene, vivimos en ciudades muy contaminadas, pues no estamos exentos de sufrir una conjuntivitis. ¿Qué es la conjuntivitis? Bueno, es la inflamación de la conjuntiva, esa membrana que recubre al ojo, la parte interna de los párpados. Esa membrana se inflama cuando una persona, por ejemplo, que tiene las manos sucias, les pasa mucho a los niños que juegan con la tierra, con la suciedad, se talla los ojos, ¿verdad? Le da un poco de comezón, se talla los ojos y dirige las bacterias que se encuentran en la piel, los dirige directamente hacia la conjuntiva y comienza un proceso infeccioso. Es muy común que las personas sufran de infecciones por bacterias en los ojos y más común todavía que sean por virus. Y ahí hay que tener cuidado porque aunque la conjuntivitis no es un problema que suele ser grave, se suele agravar a tal punto que se afecte la córnea, generando úlceras, generando infecciones crónicas en la córnea, una mancha, una nubosidad que estorba la visibilidad, estorba la vista y ese problema crónico, pues, impide que la persona pueda gozar de una salud visual. Entonces, está viendo siempre una manchita borrosa, está viendo una manchita opaca que no le deja, pues, distinguir los objetos que tiene enfrente y a donde voltee le sigue esa manchita. Pero es porque ya hay una úlcera en la córnea y probablemente producida por una infección viral. Entonces, hay que tener mucho cuidado que no suframos de infecciones por bacterias o virus en la conjuntiva. Ahora, también hay razones que no son por infección, sino razones, por ejemplo, cuerpos extraños, el maquillaje, alguna viruta, algún residuo. Estamos en un taller de carpintería, en una fábrica, por ejemplo, de telas, de papeles, donde hay mucho aire contaminado, mucho residuo en el ambiente, mucho polvo, que entra a los ojos e irrita inmediatamente. Y entonces, ahí es una conjuntivitis no causada por microorganismos, sino por agentes externos que no son bacterias ni son hongos. En esa situación, por ejemplo, hasta el maquillaje, que las mujeres utilizan un maquillaje que ya sea por la humedad del ambiente, el sudor, la lluvia, se escurre el maquillaje y entra directamente al ojo, puede hacer que esa conjuntiva se inflame y los síntomas son muy clásicos. Que la persona sufre de ojos rojos, la persona comienza a tener mucha comezón, mucha picazón, mucha lagaña, mucha suciedad, o inclusive ya la persona refiere que al momento de parpadear, como si tuviera arenita en los ojos, los ojos se comienzan a resecar. Incluso también porque la persona utiliza mucho el aire acondicionado. Cuando está en su automóvil, por ejemplo, en su lugar de trabajo, ese aire acondicionado reseca el ojo y eso puede provocar que haya algún tipo de lesión. Por lo cual, hay algunas sugerencias que tenemos para que la persona no sufra de conjuntivitis. ¿Cuáles son esas sugerencias? Número uno, cuando llegue a algún lugar, como llegar a su casa, llegar al trabajo, llegar de la escuela, siempre hay que lavarse las manos porque luego tenemos la necesidad de manipular la cara o al momento de comer, por ejemplo, dirigimos esas bacterias de nuestra piel hacia la parte interna de nuestro cuerpo, ya sea hacia la conjuntiva, al sistema digestivo, al sistema respiratorio. Entonces, es muy buena norma de higiene que cuando lleguemos a algún lugar, inmediatamente hay que lavarnos las manos con agua y con jabón y eso es más que suficiente. Un hábito que nos va a evitar muchísimas enfermedades. Ahora, también, hablando de los ojos, siempre hay que utilizar los lentes de contacto, por ejemplo, las personas que utilizan esas lentes de contacto, hay que utilizarlo como se nos indica. No dejar las lentes durante mucho tiempo, por ejemplo, o siempre desinfectarlas, lavarlas antes de colocarlas porque también ahí podemos nosotros acarrear una bacteria al ojo. Limpiar o cambiar la ropa de cama, las sábanas, los blancos, siempre hay que buscar que las sábanas, las fundas de las almohadas se cambien por lo menos una vez a la semana porque ahí se van a alojar muchos ácaros, muchas bacterias, mucho polvo que cuando nosotros vamos a dormir, bueno, penetran hacia nuestros ojos y nos causan conjuntivitis. Hay que evitar al máximo los humos, como por ejemplo, cuando vamos a algún lugar, a alguna fábrica donde hay mucho humo o por ejemplo, estamos en un lugar donde la gente a nuestro alrededor fuma mucho. Por supuesto, si nosotros fumamos, eso también aumenta el riesgo de padecer conjuntivitis. Hay que dejar de fumar. ¿Qué otra sugerencia podemos dar? Por ejemplo, cuando estamos en un lugar de mucho viento o mucho sol, también hay que utilizar lentes. Es válido, aunque no tengan ningún tipo de aumento o que los lentes sean oscuros para el sol. Muy importante que tengan esa película protectora contra los rayos ultravioleta. Es válido, entonces, proteger nuestros ojos. Cuando vamos en carretera o cuando estamos en lugares donde hace mucho viento porque está acarreando polvo, está acarreando suciedad, hay que utilizar protección para nuestros ojos. Esas son algunas medidas preventivas para evitar la conjuntivitis. Vamos a dar una fórmula magistral. ¿Qué le parece? Una mezcla de plantas para las personas que ya tengan esa irritación de los ojos, esa inflamación, esa infección. Hay que utilizar las plantas que vamos a mencionar al regreso de este pequeño corte. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontra grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien amigos, entonces, si ustedes sufren de alguna conjuntivitis donde ya sabe, están los ojos rojos, donde hay mucha inflamación, mucha irritación, mucha comezón. Ya tenemos ahí entonces una conjuntivitis. Podemos utilizar las siguientes plantas. Son plantas seleccionadas precisamente para que se pueda hacer el uso interno y externo con esta fórmula. Es decir, vamos a tomar nuestro té y lo vamos a utilizar para lavar los ojos. Las plantas son las siguientes. Vamos a utilizar hierba de la golondrina. Esa planta que incluso se puede utilizar en tumores que salen en los párpados, en el exceso de grasa, en bolitas de grasa llamadas santomas. Bueno, para cualquier tipo de problemática con el párpado, vamos a utilizar esa hierba de la golondrina. Para hidratar el ojo, muy importante, las hojas de hinojo. Esas hojas de hinojo nos van a ayudar para limpiar, para hidratar, para eliminar algún residuo que se tenga alguna suciedad en el ojo. Vamos a utilizar también manzanilla, sobre todo porque la conjuntivitis puede ser también por las estaciones, por las alergias, por ejemplo, que se parecen durante la primavera, durante el verano y que van muy relacionadas también a la rinitis alérgica o a la sinusitis. Entonces, de una vez vamos a prevenirlo con esta planta, con la manzanilla. También tenemos que utilizar otra planta que sea para refrescar, regenerar, desinflamar. Esa es el tapiro. El tapiro es una planta excelente que nos va a ayudar en esta fórmula por su poder antibiótico, regenerado celular y antiinflamatorio. Vamos a utilizar también la flor de cempasúchil, una flor muy buena, sobre todo por su efecto antioxidante. Su efecto también que tiene para estar limpiando, estar drenando y destapar los lacrimales. Es decir, para que no haya tanto lagrimeo, esa flor de cempasúchil. Y por último, nutritiva, la rosa de castilla de importación o rosa de castilla importada. Vamos a utilizar esta porque tiene altos contenidos en vitamina C y otros nutrientes para nuestros ojos. Entonces, esas plantas se revuelven, se mezclan. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y vamos a tomar un litro al día como agua de uso. Pero vamos a preparar otro litro más exactamente de la misma manera y hay que cuidar que en este caso estemos colando bien nuestro té. Para tal efecto podemos utilizar una manta de cielo, así se llama manta de cielo, que es un tipo de tela que se utiliza para colar perfectamente nuestro té y de esta manera podemos usarlo para lavado de ojos. La manera para hacer el lavado de ojos, bueno, es la siguiente. Pueden comprar un dispositivo que es un lava ojos tal cual, donde usted lee el instructivo, lee el manual y en lugar de utilizar el agua simple, utiliza la infusión, su té. Ahora, si no tiene usted este aparatito, este dispositivo, con simples torundas de algodón podemos hacer esa limpieza. Agarramos un pedacito de algodón, lo hundimos en nuestro té, lo mojamos en nuestro té y vamos a hacer el lavado de la parte externa primero, de las cejas y alrededor de los ojos. Tiramos ese algodón, agarramos otra torunda, la empapamos y ahora de los párpados, superior, inferior, las pestañas y lo tiramos. Ya que hacemos el aseo perfectamente de la parte externa del ojo, obligamos a nuestro ojo a mantenerse abierto con nuestros dedos, con nuestra mano, mojamos otra torunda de algodón y la exprimimos directamente en el ojo. Abundante té que entre dentro de nuestro ojo. Acuérdense que son plantas que son específicamente para el ojo, entonces no van a dañar, no van a causar ningún problema, dolor o irritación. Al contrario, son para disminuir esos síntomas. Ahora, hay que hacerlo tres veces para que sea abundante té el que estemos utilizando para lavar. Después de eso, con otro algodón, ya los ojos cerrados, lo ponemos en forma de fomento y con eso nos quedamos unos cinco minutitos. Así se hace el lavado y lo tenemos que hacer en la mañana y ya en la tarde-noche, es decir, dos veces al día. Los lavados son dos veces al día y tomar acuérdense el té como agua de uso y el tratamiento por ocho semanas para las personas que sufran de conjuntivitis o tengan ese problema de una conjuntivitis alérgica o tengan un problema de que haya entrado algún cuerpo extraño dentro del ojo y haya causado irritación o hayan tenido algún golpe, algún rasguño que inflamó su conjuntiva o tienen algún dolor del ojo, un cansancio, una vista cansada, etc. ¿Quieren relajar o desinflamar esos párpados que retienen mucho líquido? Utilice la misma fórmula, es muy buena. Bien amigos, estuvimos hablando de la conjuntivitis. Mi nombre es Sinue Martínez, fue un placer estar con ustedes. Recuerda seguirme en la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Y por supuesto, consulte la página empresarial, la página de internet, Radio La Voz del Ángel de Tusalud.mx, para ver todos nuestros temas. Hasta luego, que estén bien. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.